de información, sicarios matan a joven por salir corriendo al momento en que es raptada una menor de 15 años en la colonia Nuevo Oriental y posteriormente en el anillo periférico aparece perforada de tiros. ¿Cuántos años tenés? 15 años. ¿Y es familiar con la víctima que no tiene? No, no es nada, es que mi hija estaba en el campo, ella estaba en el campito de aquí en Nuevo Oriental. Al momento en que raptan a una menor de edad en colonia Vía Oriental, Jonathan Sevilla, de 18 años, de oficio ayudante de albañil, residente en dicha zona. Al ver el acto salió corriendo y esto le provocó la muerte, ya que delincuentes lo siguieron hasta rematarlo. En el lugar aseguraron que la víctima lo confundieron ya que pensaban que era el hermano de la mujer raptada, que posteriormente apareció perforada de plomo por el anillo periférico a inmediaciones de colonia Loarque y frente a la Fuerza Aérea. La fallecida fue identificada por sus familiares como Cati Molina, de apenas 15 años. En la escena se contabilizaron un sinnúmero de casquillos. Mi familia estaba en la Molina. ¿Me dijeron qué pasó? Me dijeron, es que me dijeron porque mire, yo estoy en mi casa, en el momento que mataron a este muchacho, nosotros salimos porque pensaba que era cohete. Y salimos cuando venimos a ver aquí, estaba el muerto. Y a las pocas horas, a las horas, vine a darme cuenta que me vinieron a avisar que a mi hija en ese mismo carro me la llevaban secuestrada. Y ahorita me vinieron a decir que me la fueron atirada por el anillo periférico, pero no sé qué anillo periférico, no sé. El muchacho es el que murió acá, que lo mataron. Ahí está la mamá, Jonathan se llama el muchacho, Jonathan, Jonathan Sevilla, Jonathan Sevilla se llama el muchacho que mataron. Y la hipotamia que me llevaron secuestrada se llama Cati Pamela Zavala Molina. ¿No sospecha? ¿Por qué la pudieron haber secuestrado? No, ninguna sospecha porque como mi hija se llevaba, es que ella tiene su amistad, no, ninguna sospecha. Con una ropa, con una camiseta blanca y un chorro negro o azul, no sé. Si yo quiero saber, a ver las sospechas, a ver para qué. Porque yo ahorita estoy desesperada porque yo no la he visto, todo el día no la he visto. ¿Quién tiene más hijos? ¿Quién? Yo. Sí, dos, cuatro, un hija, un cuatro hija. Dura tarea tienen las autoridades para ubicar a los responsables del doble crimen registrado en las últimas horas en la ciudad capital.